Hello, hello, queridos padres y queridos estudiantes, welcome. In this video tutorial, we are going to develop the activities number one and number two on the page number twelve. Queridos padres, este video tutorial es para que ustedes puedan ayudar a sus hijitos y hijitas en el desarrollo de la página número doce del libro. Esto, lo que estoy haciendo es como práctica para que ustedes puedan interactuar con su hijito o su hijita y puedan saber más o menos cómo es que sus hijitos se están avanzando en lo que se refiere a la primera unidad, ¿ya? Mira bien cómo van a practicar para que ustedes en casita lo puedan hacer en una forma fácil y divertida, ¿ya? Ok, so we are on page number twelve. Estamos en la página doce y nos vamos a la actividad número uno, ¿ya? En esta actividad número uno es muy fácil porque ya ya hemos, con sus hijitos hemos practicado en clase, ¿ya? Entonces acá dice, ask and answer questions about the objects, ¿right? Entonces acá nosotros tenemos que preguntar y responder preguntas acerca de los objetos. Mira los objetos que están acá, estos objetos, la mayoría ya los vimos en clase, creo que solamente hay uno nuevo que es el orange. Entonces primero vamos a identificar los objetos, ¿ya? Vamos a identificar esos objetos para que sepas lo que está ahí y puedas preguntar y responder y trabajar con tus hijitos. Entonces acá, mira, este objeto que está acá, nosotros ya lo habíamos visto en clase, ya este es a notebook, ¿no? Esto es un libro, ¿ya? Luego acá tenemos la crayola, bueno, nosotros lo vamos a decir a crayon, una crayola. Acá nosotros tenemos una mochila, nosotros en clase hemos practicado bastante, esto es un skill bag. Mochila escolar, luego acá también en el medio tenemos ya la pizarra, hemos dicho que es a board. Así, ¿ya? Luego un poquito más acá, aquí este es un lápiz, también hemos visto, este es un a pencil. Ahí está, luego acá también el animal, bueno, también hemos visto, este es un an elephant, así con él esta vez acá. Ya, aquí está un an elephant. Sigamos acá, esto es muy fácil también, este es un sharpener, ¿no? Un tajador. Ahí está, es un sharpener, ¿ya? Un sharpener. Subiendo un poquito más, esta es una fruta, entonces aquí tenemos an orange, una naranja. ¿Ya? Y tenemos acá, pues, el paraguas que es an umbrella. Ya, entonces ahí están todos los objetos, ¿ya? Entonces vamos a practicar, ¿ya? Primero, a notebook, a notebook, a crayon, a crayon, a skill bag, a pencil, a pencil, a pencil, an elephant, an elephant, a board, a board, a sharpener, a sharpener, an orange, an orange, an umbrella, an umbrella. Muy bien, nosotros ya hemos visto esto. Ahora, ¿cuál es el detalle? Tenemos que seguir el ejemplo que está acá. Mira, mira, este ejemplo aquí, donde estoy poniéndolo. Esta es una conversación. Student A and Student B. Lo que simplemente tenemos que hacer acá es preguntar con la palabra, what's this? Y yo en clase, ya con sus hijitos, ya hemos practicado una canción, ya, que justamente se llama así, se llama, what's this? Así, así como estoy escribiendo acá. Así, con sin interrogación. Entonces ahí está, what's this? Así, así se llama. La canción y también lo que está escrito acá, what's this, que significa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? What's this? What's this? Entonces, una vez que, bueno, ustedes, queridos papás, van a pretender ser el estudiante A y sus hijitos van a ser el estudiante B. ¿Ya? Usted es el estudiante A y sus hijitos estudiante B. Entonces, ¿cómo tienen que hacer? What's this? Le preguntas a tu hijito, hijita. Y tu hijito responde, pues, una vez que tú le dices, what's this, apuntas al objeto. Digamos que, a ver, vas a apuntar a esto, a este de acá. A ver, le voy a cambiar de color. ¿Ya? Vas a apuntar a este objeto, que es el crayon. ¿Ya? Entonces, tú apuntas con el dedo, diciendo, what's this? ¿Ya? Y tu hijito, ya, y tú o tu hijita, te responde, usando esto, lo que te voy a poner acá. Y está en el ejemplo también, diciendo, it's, así. Y, mira lo que dice, a crayon, ¿no? Así. Te responde así, it's a crayon. ¿Ok? De nuevo, digamos que le apuntas el paraguas, por ejemplo, así. Ya mira, así, ya está. Le apuntas el paraguas, tú le dices, what's this? What's this? Y tu hijito, o tu hijita, pues, responde igual, usando el it's. Ya, a ver, le voy a cambiar acá de color. ¿Ya? Entonces, tu hijito responde, it's an umbrella, ¿no? An umbrella, así. Y así, sucesivamente, practicas con tu hijito, ya, señalando los objetos, diciendo, what's this? Ya, y que tu hijito te responda, it's a crayon, it's an umbrella, it's an school bag, it's a pencil, it's a notebook, it's a board, it's an orange, it's a sharpener, it's an elephant. Muy bien, en el video, en el enlace que te estoy dejando también, en el C-web, vas a encontrar una canción que te va a ayudar para que primero le hagas escuchar y cantes con él, ya, o con ella. What's this? Entonces, en la siguiente parte, mira, por favor. En esta actividad, número dos, tenemos Listen and Circle the Yanza. Vamos a escuchar. Ya, vamos a escuchar esta parte, ya, y según lo que escuchamos, ya, vamos a encerrar la respuesta. Primero, vamos a identificar lo que nosotros tenemos como figura, ¿no? Como figura, a ver, nosotros tenemos acá, este es un glue stick, ¿no? Este es un anapo, una manzana, aquí tenemos a pencil, un lápiz y tenemos a desk, ¿no? Entonces, primero identificamos los objetos, ¿ya? Muy bien. Y una vez que ya hemos identificado, escuchamos, ¿ya? Vamos a escuchar, let's listen together. Track 8 No. 1 Is it a glue stick? Yes, it is. No. 2 Is it an orange? No, it isn't. No. 3 Is it a pen? No, it isn't. No. 4 Is it a desk? Yes, it is. Ok, una vez que ya hemos escuchado, te habrás dado cuenta que las respuestas están ahí. Simplemente tenemos que elegir entre yes y this, no y thisen. ¿Ya? Entonces, en el número 1, ya, el libro ya nos ha ayudado con la primera respuesta, que es, hemos escuchado que es una goma en barra, entonces es yes, it is. En el número 2, ¿cuál creen que es la respuesta? Es una manzana, yes, it is, o no, it isn't. Según lo que escuchamos, nosotros vamos a circular, ¿ya? Según lo que escuchamos, vamos a nosotros circular, ¿ya? De repente puede ser yes, it is. ¿Ya? O si no, puede ser no, it isn't. Ustedes elijan ahí según lo que escuchan, ¿ya? Pueden volver a escuchar cuantas veces ustedes quieran, ¿ya? El audio está incluido aquí en el video. Entonces, eso sería todo. Thank you very much, parents, students, y diviértense haciendo esta actividad y cantando la canción, ¿ya? Goodbye.